Se acabó la crisis, ¿verdad? ¡Ay, hombre! De la religión, hicimos un acuerdo De la tal mujer, de la mejor manera De una provocada venta De los sesiones, por ser más hermoso Que está sobre la tierra De la religión, le hacemos sus caprichos Haciendo fantasías, así es, lo logramos Se entiende el mundo más cerca de sus manos Levanta su risa, y el nec barca sus labios Entre amor y Dios, sabemos de paseres Y es nuestra religión, amar a las mujeres Entre amor y Dios, hicimos una historia Amar a una mujer, es conocer la gloria La verdad es que sí Y los dos, los más amables ¡Ven acá! Más cerca de una bella, como una repara No sé por las bellas, me hacen el espejo Más linda que la luna, que es ser más estrellas Y es que les cante la rima de mis versos Entre amor y Dios, saben lo que no haces Y es nuestra religión, amar a las mujeres Entre amor y Dios, tenemos una historia Amar a una mujer, es conocer la gloria Amar a una mujer, es conocer la gloria